¿Qué pasa gente? En esta ocasión haremos un pequeño tutorial de cómo crear la máscara de Ennard. Sabéis que es una máscara que muestro siempre al final de mis vídeos y yo creo que más de uno le habrá entrado curiosidad. Bueno, comencemos. Bueno, lo primero que necesitaréis sería una máscara de payaso igual que esta. Yo la he comprado en un típico bazar chino, así que no creo que tengáis muchas complicaciones a la hora de encontrarla. Si no, poned en Google, por ejemplo, máscara de payaso de plástico y os saldrán. O sea, son fáciles de encontrar. Una vez tengamos la máscara lo que tenemos que hacer es trazar con un lápiz o con un rotulador que se pueda borrar, obviamente, las partes que vamos a cortar de la máscara porque vamos a necesitar cortarla más adelante. Yo, de todas maneras, os dejo en el vídeo aquí esta imagen para que sepáis qué sitios son los que tenéis que cortar. Este es uno de los pasos más importantes y bueno, lo que necesitaremos sería un cúter, si es posible un cúter fino, ¿no? Un cúter grande, con el que calentándolo, yo, por ejemplo, en mi casa, como veis, utilizo una vela, pues cortar las partes señaladas anteriormente de la máscara. El resultado sería el que veis aquí en la foto. Bueno, sobre todo tenéis que saber manejar un cúter, así que os recomiendo estar acompañados, más que nada. Eso es lo que hice yo. Vale, la máscara debería quedar tal que así. O sea, os recomiendo que no la hagáis a la ligera, no la hagáis rápido ni nada. O sea, tenéis que concentraros bastante. Y es bastante fácil, solo tenéis que trazar las líneas, recortarlas con el cúter calentado y ya está. O sea, tiene que quedar exactamente así. De todas maneras, fijaos en las fotos detenidamente y yo creo que lo haréis bien. Bueno, lo que necesitaréis ahora es una plastilina marrón. Vale, lo que necesitáis ahora es simplemente recortar la plastilina y, bueno, hacerla con la forma de las cejas de Ennard. Podéis fijaros en alguna foto de internet de esta misma, si queréis. Y, bueno, solo tenéis que moldearlas con las manos. Es súper fácil hacer ese tipo de cejas. Solo es hacer una rayita y ya está. O sea, fijaros en la foto y, bueno, tal, casi. Posteriormente, ahora lo que tenemos que hacer es pegarlas aquí en la máscara. Os recomiendo un pegamento rápido que sea bastante fuerte porque en este tipo de plástico se suelen despegar bastante este tipo, ¿sabes? La plastilina, porque a mí me ha pasado con la máscara de Ennard. Así que tenéis que utilizar un pegamento rápido para pegarlas. Sobre todo, os recomiendo usar guantes, etc. Bueno, quedarían tal que así. Ya estáis casi a mitad de camino, solo os faltan unos pequeños detalles. Vale, lo que tenéis que hacer ahora es con un lápiz pintar las líneas que veis en la imagen. Y posteriormente pintarlas con rotulador permanente. Bueno, también las orejas esas que veis en la imagen la podéis hacer con cartulina. Yo os recomiendo cartulina porque yo la hice con folio y como que era menos seguro. Yo creo que os recomiendo que la hagáis con cartulina. Y bueno, pues simplemente recortando una D con dos papeles juntos y, bueno, haciendo que sean iguales. Y las ponéis ahí y ya está. No tiene ningún misterio, ¿vale? No me vengáis abajo en los comentarios. Solo tenéis que recortarlo con una tijera y punto, pelota. Ahora queda una de las partes más importantes. El gorro. El gorro es fácil de hacer. Lo que pasa es que yo no os puedo explicar muy bien porque lo hizo la madre de mi amigo Tomás. Que ha aparecido varias veces en mis vídeos. Tomás, no su madre. Bueno, así que, bueno, solo tenéis que hacer un pompón y lo que viene a ser un cono con tela y ponerlo igual que el de Ennark. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, hay millones de tutoriales en internet y es fácil de hacer. Bueno, chicos, ya ha terminado. Perdón si me he explicado un poco mal en algunas partes porque es que es mi primer tutorial y no sé cómo hacerlo bien exactamente. Pero bueno, yo me he esforzado y intento y ojalá que alguno de vosotros consiga hacer la máscara de Ennark con mis indicaciones. Así que, bueno, así es el resultado final. Yo, como ven, la he colgado en este sitio donde digo figuritas de Final Freddy. Puede servir de decoración. Pero para todo es algo para ponértela porque si te la pones es muy fácil de que se estropeen las orejas, las cejas y parte de la máscara. Así que no lo recomiendo, solo de decoración. Bueno, los que hayan tenido problemas en encontrar la máscara de payaso, como podéis ver en este vídeo, las venden en cualquier parte. Yo, por ejemplo, la he encontrado en un chino, pero vosotros la podéis comprar por internet, en cualquier parte. O no sé, o sea, yo pongo máscara de payaso y es lo primero que me encuentro. Así que, bueno. Bueno, chicos, espero que os haya servido de algo este tutorial. Yo, si queréis que haga más tutoriales de Final Freddy, dejadlo en los comentarios. Yo, en un futuro, tengo pensado crear una máscara de Freddy, pero no sé cómo lo haría exactamente. Pero bueno, ojalá consigues hacerla, como he dicho antes. Y nos vemos en la siguiente.